Bienvenidos aquí Glotis que está a pleno, tranquilo, manso, tranquilo. Bien, en el próximo, en el próximo, en el capítulo pasado habíamos conseguido el arma y municiones. ¿Dónde está? Armas y supuestamente, municiones. Y por esto, esto es, este juego, lo voy a ver todavía. Bueno, voy a ir arriba, que tengo el arma ahora, así que voy a entrar a la oficina de este desgraciado a ver qué pasa. Así que ahí vamos. A ver qué onda, qué es lo que falta ahora. Bien. A ver, tío. Estoy aquí para hacer negocios con Héctor Lemans. Acabo de hablar con él por teléfono y me está esperando. ¿Conoces a Héctor Lemans, verdad? Sí. Muy bien, entonces respóndeme a esta pregunta. Eh, muy bien. ¿Cuántas veces se ha presentado Héctor a alcalde y ha ganado? ¿Qué? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Oh, perdona. Supongo que tú no conoces a Héctor Lemans como yo. Muy bien. Adelante, chico. Mira, para otro lado. Muy bien. ¿Cuál es el récord de Héctor Lemans fumando cigarros a la vez? Oh, no. Veintiuno, treinta y dos. Ahora, ¿será que algún número de esos? Veintiuno, veintinueve. Veintiuno. Sí, pues. Esa fue fácil. Qué pena. Yo ganó. Mejor dos de tres. No te metas conmigo. Conozco a Héctor Lemans. ¡Ah! Ok. ¿Y ahora? Voy a grabar porque esto no me lo fumo de nuevo ni de casualidad. Si me cuelgo o algo, esto no lo devino ni loco de nuevo. Eso fue azar. A ver aquí qué hay. Hola. Celso Flores, ¿qué estás haciendo en la sala de espera de Héctor Lemans? Oh, él nos mandó aquí para que decidiéramos sobre su oferta. ¿Quién eres si no te importa que te pregunte? Yo soy tu agente de viajes. Oh, ya tengo un agente de viajes. Como está limpiando en un autoservicio lejos de aquí, su puesto estará libre. Ahora trabajo para Héctor. Me envío para responder a tus preguntas. Eso. ¡Eh! Me ocuparé de esto, cariñito. ¿Qué sabes de estos billetes doble N? Este precio me parece más del doble. Ah... La pregunta es, ¿no crees que te lo mereces? Sé que nos lo merecemos, pero ¿se lo merecen los billetes? Ah... Bien, cuestan una menta porque te ahorraron una menta. Pues no tengo menta. ¿Y qué más da? Ah... ¿Para qué estás ahorrando tu dinero? ¿Para un día lluvioso? Porque déjame que te diga que estás muerto. A partir de ahora lloverá todos los días. Sí, pero no hay razón para no cuidar de tu dinero. Ja, 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 ja. Es un timo. Son billetes falsos. Toma tu dinero y corre. Ja, ja, ja. Amigo, ni se te ocurra probar esa psicología inversa conmigo. Bueno, bien, basta. Bien, basta ya de hablar de vosotros. Dejadme que os cuente mis problemas. Tenemos conversaciones pendientes, así que... Acabo de regresar de las peores vacaciones de mi vida. Acabo de volver de una gran aventura, así que... ¿Habéis visto arañas voladoras y castores llameantes? Pues créeme, es aún peor. Mira, he estado en el borde del mundo y he vuelto. No sabía que viajar por la Tierra de los Muertos fuera tan peligroso. Y bien, ¿cuánto pagarías por saltártelo todo? Ven, cariño. Vamos a gastar nuestros ahorros juntos. Señor Le Mans, hemos decidido aceptar su generosa oferta. Excelente, excelente. La damisela cambió de opinión, ¿verdad? No, en realidad fue ese agente tuyo. Bien, por supuesto, es uno de los mejores. Bien, entra y hablemos, ¿vale? ¿Y ahora? Todavía lo tengo. ¿Y ahora qué? No sé quién eres, mi qué hechizo lanzaste a la pareja Flores. Pero no te alejes. Cuando acabe con ellos, hay algo que me gustaría... ¿Estoy hablando solamente de un trabajo o estoy hablando de una oportunidad en sentido general? Hemos tenido algunas vacantes en esta oficina en los últimos dos años y francamente no ha sido fácil ocuparlas. Con gusto aceptaría a un comerciante como tú en el equipo. Esta sería tu oficina. Vamos, pruébalo, mira cómo te sienta, es tuyo. Y como bono extra, el 2% de todo esto, señor. Me llamo Calavera y quiero más tajada. Pero, señor Calavera, voy a necesitar la mayoría de estos para salir de este mundo. Verá, he sido un chico algo malo. Voy a enviar esos billetes a sus dueños. Y en cuanto a ti, amigo, te hundiré en el estiércol. No, 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 no. ¡Ay, chico algo malo! Desapareció. No,... Joder. Oh, no! Joder. 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 ahora, que van a echar los coquitos, loco, en serio. Hola, ¿palomas? ¿Amigos ahora? Mejor no lo recojo. Seguro que llegaría el otro techo sobre la pata de esta señal, pero la pata está demasiado abajo y parece que Héctor destrozó el motor. Seguro que llegaría, pero la pata... No, eso no. ¿Por qué tengo que equivocarme y elegir lo que no es? No quiero estropear la hoja. Y aquí funcionará. Aquí se funciona. Está roto, pero sigue siendo más fuerte que yo. Está roto, pero sigue... Utilizar esa vieja gárgola como soporte estructural de esa chica fue una mala idea. No quiero estropear la hoja. Bueno, vamos a volver para otro lado. ¿A dónde tengo que ir? A ver... Ok, ¿para dónde tendré que ir? ¿A dónde vine? Por aquí, ¿no? ¿Dónde está la salida de aquí? No, ¿dónde está la salida? ¿Qué salida de aquí? No, tengo que conseguir esta maleta antes de que los billetes vuelen. Seguro que llegaría el otro techo sobre la pata de esta señal, pero la pata está demasiado abajo y parece que Héctor destrozó el motor. ¿Qué es lo que tengo para arriba? ¡Ah! Me ha habido algo extra. Un arma. Un arma. Está roto, pero sigue siendo más fuerte que yo. A ver esto. Es Sproutella, no Cotele. ¿Y aquí? No puedo hacer brotar eso. No puedo hacer brotar eso. Mi arma no necesita ser recargada todavía. Y aquí no puedo hacer brotar eso. No, puede ser que no haya nada. En serio. Prefiero guardar mi munición para el pez, gordo Prefiero guardar mi munición para el pez, gordo De nada que puedo hacer, no es nada de Dios Está roto, pero sigue siendo más fuerte que yo Está roto, pero sigue siendo más fuerte que yo A ver A ver qué será la cuestión por aquí No puedo hacer brotar eso Mi arma no necesita ser recargada todavía Para Héctor Prefiero guardar mi munición para el pez, gordo A ver... La cuchilla Mi guadaña, la guardo cerca de... no quiero estropear la hoja No quiero estropear la hoja ¿Y qué es esto? A ver a dónde va, qué hace... a ver... Y aquí se ve el motor... no se ve el motor aquí... Voy a dejar agua de aquí... ¿Por dónde salgo aquí? No sé... Queda un poquito... No, no, no... Vale, hombre Ok, el motor tiene que estar por aquí A ver Aquí no hay nada tampoco para engancharse, no veo Ahí estaría el motor Mi guadaña, la guardo cerca de donde estaba mi corazón No El motor, ¿dónde está el motor? A ver No veo el motor por ningún lado La pierna El motor tiene que estar por aquí pero no me deja subir aquí No quiero estropear la hoja Guárdala entonces ¿Por qué no quieres subir? Es una escalera Seguro que llegaría al otro techo sobre la pata de esta señal Pero la pata está demasiado abajo y parece que Héctor destrozó el motor Está roto pero sigue siendo más fuerte que yo Utilizar esa vieja gárgola como soporte estructural de esa chica fue una mala idea No hay nada donde pueda montarme Seguro que llegaría al otro techo sobre la pata de esta señal pero la pata está demasiado abajo y parece que Héctor destrozó el motor y parece que Héctor destrozó el motor Se ha jugado Se ha jugado Se ha jugado es un poco Katharillas y está en la puerta de la cámara que la pata está y está en la puerta Y está en la puerta de la puerta de la puerta No quiero estropear la hoja. Es Sproutella, no Cotele. No puedo hacer brotar eso. Es Sproutella, no Cotele. No puedo hacer brotar eso. Es Sproutella, no Cotele. Mi hermana no necesita ser recargada todavía. No sé qué hacer, ¿eh? Ah... Pero hueso no probé. A ver... Pues, bien por mi tercer brazo. ¿Cómo bien por mi tercer brazo? Está roto. Pero sigue siendo más fuerte que yo. Está roto. Pero sigue siendo más fuerte que yo. Está roto. Pero sigue... Utilizar esa vieja gárgola como soporte estructural de esa chica fue una mala... Está roto. Pero sigue siendo más fuerte que yo. Prefiero guardar mi munición para el pez, gordo. Prefiero guardar mi munición para Héctor. Para qué. Hay un crack. Algo hay ahí. ¿Por qué ahora funciona? ¿Por qué ahora funciona? Al final tenía que pasar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es la respuesta... de esta... ¡Ahí, Chihuahua! ¡Ahí, Chihuahua! Joder. Esto es... Eso no sabía ya que podía hacer, ¿eh? No, pura casualidad eso. Joder. Ese debe ser tuyo. ¡No olvides pedir ayuda! ¿Y ahora? ¡Otra vez! ¡Hombre! ¡Encuentra a Salvador! Entra rápido. Se suponía que estábamos a cubierto. ¿Dónde están Salvador y sus hombres? Pues no lo sé. Aún no me lo dijo. ¿Y ahora? Hola, Manuel. Tu hora de columpio, dadío. Vamos a ver cómo andás. Estas flores... ¿Toda la gente que Héctor ha hecho brotar? Oye, cuando estás arriba, como lo está mi novio Héctor, te creas cantidad de enemigos. Héctor, ¿quién es Héctor? Héctor Lemans. Bueno, voy a dejar aquí porque ya es... demasiado largo. Así que nos vamos a ver en la próxima, gente. Hasta luego. Bye y gracias. Chut. Chut. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.